Ay, 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 yo tengo que esperarla a Dios Nos conocimos cuando la esperanza se alejó de mí Miré tu cara, el brillo de tus ojos reflejado en mí Y desde entonces vivo enamorado cada día más A veces sueño tenerte en mis brazos, poderte adorar Luego despierto y no estás a mi lado y me pongo a llorar Ay, 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 yo tengo que esperarla a Dios Ay, 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 yo tengo que esperarte mi amor Oscar Castro, mi primo hermano ¿Cuándo será que lograré tenerte por todo el tiempo? Para empezar a recoger del mundo lo más bonito Tuyo será todo mi ser, mi vida y mis pensamientos Puro ni el mar, ni el cielo azul, ni el amor de Jesucristo Ay, 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 yo tengo que esperarla a Dios Ay, 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 yo tengo que esperarte mi amor Ay, 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 yo tengo que esperarla a Dios Ay, 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 yo tengo que esperarte mi amor Te quiero De mariposas jugando en las aguas de aquel manantial Y su inocencia con esa agua pura no se engañará Es un amor que siendo tan sencillo es grande y natural Será tan bello cuando esté contigo muy pronto será Depositar en ti lo más divino Diosa celestial Ay, 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 yo tengo que esperarle a Dios Ay, 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 yo tengo que esperarte mi amor Cuando será que lograré tenerte por todo el tiempo Para empezar a recoger el mundo lo más bonito Tuyo será todo mi ser, mi vida y mis pensamientos Puro ni el mar, ni el cielo azul, ni el amor de Jesucristo Ay, 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 yo tengo que esperarle a Dios Ay, 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 yo tengo que esperarte mi amor Ay, 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 yo tengo que esperarle a Dios Ay, 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 yo tengo que esperarte mi amor Ay, 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 yo tengo que esperarle a Dios Ay, 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 ay